Hola, ¿qué es? Bien atrapado, bien empujado. No nos hablan No nos hablan Que no me gusta abriendo Rus Me casco Rus La guitarra ¿No se la reza? Se la reza Me casco Se la reza No se la reza Ya no creo Que no me gusta Que no me gusta Que no me gusta Ni cuando sepa que requiera O la monito te hago Mi huevo sin barranche Que no me gusta Que no me gusta Que no me gusta ¡Gracias!